Bueno, pues alguien puede pensar y decir, bueno, ya dan 10 años. Bueno, pues que 10 años aquí hay que empezar, se va en un pispás. Este es el equipo Hunanguaro. Estados Unidos, Australia y Hungría, si no me equivoco, son los tres equipos que hasta ahora no habían participado en ninguna prueba de Copa del Mundo. Y aquí, por ejemplo, no han venido ni Japón, ni Finlandia, ni Malasia, ni Georgia, ni Eslovaquia. ¡Gracias! 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 Como han ganado todos los ejercicios, es que da gusto ver los nuevos conjuntos de cada país. Hungría, bien, tiene buenas gimnastas. Muy interesante lo que está sucediendo con este nuevo código. Es verdad que la nota de artístico parte 10 y resta. A estos niveles, pues todos los conjuntos tienen los tres cambios dinámicos, es decir, de velocidad, de ritmo, de intensidad de la gimnasta, pero si lo llevan no lo puede restar, pero no es lo mismo esos tres cambios dinámicos que lleva Italia que los que lleva Hungría. Ahora, vamos a ver que los conjuntos punteros tienen que seguir apostando por sumar la nota de dificultad. Ejecución, artístico, parte de 10 resta, pero lo que te hace estar en el podio es la nota de dificultad, que es la que suma. Australia 22,550. Italia sigue en la primera posición con 36,050. A distancia, Letonia, Estonia, Australia, Estados Unidos. Falta la nota de Hungría y ahora va a salir Azerbaiyán, que también ha estado en dos pruebas de Copa del Mundo. Por supuesto, por supuesto, en la de casa. Cuarta quedó en Tasken y en la de casa, en Baku, quedó segunda por detrás de Italia, claro. Ahora mismo entre Italia y Azerbaiyán hay bastante diferencia. Aunque sigue Azerbaiyán manteniendo ese nivel de élite, tanto en individuales como en conjunto. Sí, siempre está ahí, posicionada. Y Hungría trabajando bien, ¿eh? Aquí ya están interpretando, las debemos expresar. Llegan muchísimo más las gimnastas húngaras que otros países. 23,900 en dificultad, 10,700.